Bienvenidos a su canal, es José Miguel, y en el día de hoy te voy a traer las nuevas funciones de iOS 15. Después de las intros, te las digo todas. iOS 15 trajo interesantes funciones, y una de estas es que a través de FaceTime vamos a poder hacer cosas increíbles, como el audio espacial, y este se va a direccionar directamente desde la persona que está hablando. Fíjate que si esta persona se habla en un extremo de la pantalla, se va a escuchar como si fuese desde esta perspectiva, lo cual es simplemente muy cool. Otra función también para el FaceTime es la isolación de la voz. ¿En qué consiste esto? En un conjunto de algoritmos que van a determinar y identificar la voz de la persona que está hablando, y si hay ruido exterior, simplemente le va a dar prioridad a la voz de la persona y va a cancelar el sonido exterior, lo cual te va a dar mayor calidad en la voz de la conversación en FaceTime. Otra función interesante de FaceTime también es el Grid View, que simplemente va a destacar la persona que está hablando, justamente en el momento en el cual lo está haciendo, para que tú identifiques específicamente desde donde proviene la conversación que estás teniendo, lo cual es simplemente muy práctico. También, tus conversaciones en FaceTime van a parecer de novelas, porque podrás tener el modo retrato. Simplemente tu background se va a salir totalmente difundido y tú vas a salir obviamente totalmente definido y enfocado, lo cual te va a dar una escena simplemente encantadora y de muy buena calidad. Ya tus conversaciones van a parecer como si estuvieras en un drama de novelas. ¡Wow, qué chulo! También a FaceTime se introduce la nueva función del FaceLink, que simplemente es un link de la conversación que tú vas a tener o de tu sala en FaceTime. Y este link va a ser enlazado con la conversación que tú vas a tener en la vía correspondiente. Simplemente te vas a enviar ese link a la persona que tú quieras, ya sea por correo electrónico o por cualquier vía correspondiente y esa persona va a poder acceder directamente a esa conversación, lo cual es simplemente muy práctico. Incluso las personas que tengan Android y otros dispositivos podrán acceder a esa conversación sin ningún tipo de inconveniente y totalmente en cristal. También, otra función del FaceTime es que a través de este, vamos a poder compartir experiencias a través de el SharePlay. Y el SharePlay te va a permitir compartir contenido, tu pantalla y tu música de una manera simplemente muy cool. Digamos que estás, por ejemplo, escuchando una canción en Apple Music, simplemente le vas a poder dar a un botoncito y vas a poder compartir la canción con otra persona directamente desde la aplicación. También lo podrás hacer cuando tú estás haciendo un video y también vas a poder compartir tu pantalla para que la persona pueda ver la información que tú estás viendo en tiempo real en tu dispositivo iPhone. Esta función también aplica para los demás dispositivos, no solamente para los iPhones. Otra función interesante del iOS 15 es el Focus, que es una forma de organizar tus notificaciones, priorizando la que tú en verdad necesitas ver en ese momento. Ya no te vas a volver loco, simplemente el iPhone te va a dar a través de la inteligencia artificial, la información o la notificación que tú quieras en ese momento correspondiente. También, a través de esta función Focus, cuando la activas, vas a poder elegir como si fuese el modo de disturbio, no disturbio, así de sencillamente. Simplemente le vas a dar ahí y te va a dar a elegir de trabajar, si estás trabajando, si estás ocupado o si estás en algo personal y simplemente cuando tú le des y una persona te escriba, por ejemplo, por Messenger, esa persona va a ver que tú estás en modo Focus y le da la opción de decirte o que te va a llamar luego o que te va a escribir luego o simplemente vas a ver que tú estás en un modo en el cual no le puedes atender en ese momento, lo cual me parece una muy buena idea. Otra función interesante y es mi favorita es el Text Life. ¿Qué es esto? Es que a través de tu cámara vas a poder captar textos en la fotografía y vas a poder directamente interactuar con él, ya sea copiándolo y pegándolo en un documento, ya sea en nota o también llamando a un número de teléfono en el caso de que sea el número correspondiente que está en la pantalla y simplemente con un Tab vas a poder llamar o simplemente también buscar la dirección si el mapa o si la cámara, mejor dicho, identifica directamente la dirección correspondiente del restaurante y si está enlazada, obviamente, a lo que es la red de internet. Esta idea me parece simplemente muy cool e incluso podrá identificar objetos y esto me parece muy encantador. Es decir, que vas a poder poner el celular con la cámara y esto te va a decir qué objeto es o qué libro es y así de sencillo poder saber información de primera mano sobre el artículo correspondiente. También A-Skin se trabaja mejoras súper importantes en el apartado de Spotlight y también en lo que es Memory ya que vas a poder hacer un mixer interesante de tus memorias en la fotografía, lo cual es simplemente un detalle muy bonito. Y también vamos a tener una nueva interfaz en la aplicación Clima. Todo esto está muy cool y aún lo más interesante de todo es que podrás utilizar iOS 15 a partir del iPhone Stay Plus, lo cual es simplemente muy cool. Esperemos hacer grandes cosas con esta nueva actualización que estará disponible en otoño de este año 2021. ¿Qué piensas? Dímelo en los comentarios, dale like a este video y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti. ¡No es la Barbie! La foto de la Pantana Rosa, José Miguel es tu canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima y Dios te bendiga.